Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, espero que hayan tenido una buena noche en la que hayan descansado y así iniciar este día echándole ganas y pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos dé su sabiduría para poder vivir al máximo estas sobras que nos regala y hacer bien, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos y también que nos encontremos con personas buenas que nos hagan mejor la vida, que nos hagan sentir esa presencia de Dios y también ser conscientes en un estado negativo, cuando las cosas no van bien, cuando nos sentimos débiles hay que ser conscientes de esa debilidad, pero al mismo tiempo tenemos que estar seguros de que somos capaces de salir adelante porque la gracia de Dios es más grande que nuestros problemas y así por difícil que parezca la situación, créeme que vas a salir adelante nuestro evangelio el día de hoy, nos habla muy bonito, nos sigue hablando de ese discurso de Jesús larguísimo que es, pero lleno de sabiduría, lleno de esperanza para nosotros escuchemos con atención el evangelio que está tomado de Juan capítulo 16 versículos 5 al 11 el Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Juan, gloria a ti Señor Jesús en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas es que su corazón, es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas sin embargo es cierto lo que les digo, les conviene que me vayan porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito en cambio si me voy, yo se lo enviaré cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado y justicia y de juicio de pecado porque ellos no han creído en mí de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado Evangelio del Señor gloria a ti Señor Jesús hay momentos en la vida en los que nos ponemos muy tristes ¿verdad? y hay eventos que nos hacen más triste esos minutos, esas horas que a veces en las que nos encontramos y a veces nos sentimos agobiados por lo que está pasando y también por lo que pueda pasar en el futuro nos llena de agobio, de preocupación lo que será de nuestros hijos ¿verdad? y más si los hijos son mal educados no son obedientes digamos en mi pueblo allá son cabezones no entienden de razones y eso hace que los padres tú como padre o como madre o como hijo o como hija te sientas agobiado y de alguna manera pues se les busca seguridades ¿verdad? buscamos seguridad ante el futuro ahorrando dinero teniendo pero al último te das cuenta que todo lo que tienes a veces si no eres consciente, inteligente ni tú mismo lo vas a disfrutar por eso sí estén preocupados por el futuro pero no descuiden a tanta gente que tienen a su lado con la que tienen una obligación entonces nos ponemos a pensar y a preguntar ¿qué va a hacer de mí? ¿qué va a hacer de mi familia? ya estoy viejo ya no puedo hacer mucho ¿qué voy a hacer cuando llegue mi vejez? ¿cómo afrontaré mi realidad? y los padres se preguntan por el futuro de sus hijos y pensamos en nosotros mismos también ¿no? no nos podemos quedar solos en la vida nos da miedo que se nos vayan las personas más amadas muchas cosas se nos presentan y dan miedo ¿dónde encontrar la confianza que nos dé seguridad en la vida? si ya nos hemos dado cuenta que ni el dinero ni las cosas ni las posiciones ni las posesiones nos ayudan ante los imprevistos ante estos problemas de la vida hay quienes se preocupan sin que nada les haya sucedido hoy creo que el Señor nos da un discurso en el que dice no tengan miedo que yo me vaya porque les conviene que yo me vaya y es cuando nosotros deberíamos cuestionarnos ¿de qué se trata todo eso? ¿verdad? yo me imagino que los apóstoles en ese momento estaban sintiendo tristeza la falta de una verdadera alegría la falta de su maestro y a veces yo creo que también nosotros nos llenamos de tristeza por la inseguridad en la que vivimos por esa quizás desorientación que pudiera haber en nuestro interior nos faltará valentía en la vida ¿qué es lo que te falta a ti? como mamá como papá como mujer como hombre como hijo como amigo y es que de lo que sí estamos seguros es que nos falta una fortaleza interior y ¿cómo adquirimos esa fortaleza interior? así como el edificio que tiene que tiene que tener unos sólidos cimientos para que le suban muchos pisos y para que aguante terremotos pero hay que elaborar también en la vida una estructura de ese estilo pero un edificio se puede caer o puede destruir cualquier cosa a ti Dios te ha hecho con una fortaleza y te ha hecho con una capacidad para que nada te tumbe serán los valores por los que nos hemos regido por lo que por los que seguimos seguimos promoviendo en la vida esos principios que nos dan fundamento aquello que nos ayudan a crecer todos los días a ser buenos a ser honestos a no ser envidiosos a ayudar a no ser mediocres a no engañarnos a nosotros mismos es esa quizá es esa fuerza interior que nos que tenemos que ir creando día con día y Jesús hoy nos ofrece algo la sabiduría nos ofrece el discernimiento dice escuchar a ese espíritu que yo les enviaré para enfrentar las tormentas que nos va ofreciendo la vida y lo podemos llamar espiritualidad o lo podemos llamar vida interior es el alimento de nuestro espíritu es esa eucaristía que si tienes la oportunidad de recibirla aliméntate lo más posible que puedas pero al mismo tiempo también son esos momentos en los que te arrodillas hace cuánto que no te arrodillas para hacer una oración hace cuánto que no te arrodillas para meditar para nutrir nuestro cuerpo para nutrir nuestro espíritu es que hay momentos en los que tenemos que crecer pero haciendo ese ese gesto de humildad hay que irnos llenando de ese alimento de esa comunicación con Dios de ese centrarnos en nosotros mismos de ir y buscar dentro de nosotros qué es lo que está fallando por qué me siento así y hoy Jesús ante la tristeza que se va apoderando de sus discípulos por todo aquello que Jesús les está anunciando les habla de la presencia del espíritu que les enviará desde el seno del padre físicamente van a dejar de ver a Jesús y así nos va a pasar a nosotros también muchas veces vamos a dejar de ver físicamente a tantos seres queridos pero una nueva presencia van a sentir por la fuerza del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo sigue y nos anuncia esa presencia de tantos seres queridos que ya no están con nosotros claramente los apóstoles no tendrán a Jesús que una vez y otra les está corrigiendo y les enseña pero a veces no entienden son tan duros de corazón y a veces así nos pasa a nosotros somos duros de corazón y de mente pero dice que el Espíritu se los recordará todo y nos dice en su palabra les digo en verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito en cambio si me voy se los enviaré les dice Jesús el Espíritu que nos hará ver el juicio de Dios pero el Espíritu que será nuestra luz nuestra fuerza que nos liberará de los peores de las peores angustias porque hará que se caigan tantas cadenas que nos atan en la vida ese es el Espíritu que pondrá alegría en tu corazón porque nos hará sentir de manera nueva la presencia de Jesús te hará sentir la presencia de aquel ser querido y hoy es a lo que nos invita Jesús a vivir la vida a disfrutar la vida si llenar o disfrutar esos momentos cuando extrañamos a alguien pero ese Espíritu Santo nos recuerda de aquellas personas queridas pero sobre todo nos recuerda de esa palabra de ese amor de Dios de ese amor de Jesús pero también de tu hijo de tu esposo de tu esposa de tu tío de tu abuelo que ya no están con nosotros es ese Espíritu que nos ayuda a enfrentar los sufrimientos pero también los problemas es el Espíritu que en verdad nos hará grandes porque no solo nos liberará de apegos o de angustias sino que nos fortalecerá y nos hará crecer para darnos esa seguridad y riqueza interior hoy dejémonos abrazar por ese Espíritu y si acepta que eres débil pero también acepta que tienes una fortaleza tan grande hoy es vivir y echarle ganas por aquellos que ya no están con nosotros es vivir y disfrutar la vida cambiar la vida cambiar muchas cosas vivir esa alegría que Dios nos da porque nos ha enviado a su Espíritu para que no estemos solos hermanos y hermanas tengan un excelente día amén gracias